...llegarse a una posible guerra con Marruecos. Franco se está muriendo y el futuro de España es una incógnita. El momento es delicadísimo. El país no podría soportar los efectos de un conflicto bélico. El gobierno va a intentar llegar a un acuerdo con Marruecos. Pero eso no llega a saberlo Franco. La idea de que Hassan consiga forzar la retirada de España del Sáhara... ...le hubiera resultado particularmente irritante a Franco. Un hombre que alcanzó el generalato por méritos de guerra... ...en el protectorado español de Marruecos y que mandó la legión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!